¿Cómo están? Desafiante duelo en Ciudad Universitaria. Los Pumas están enfocados en sobreponerse con Alves y su experiencia. Pero el once lagunero se aferra a las primeras posiciones de la tabla. Domingo 21 de agosto. Pumas contra Santos. A las 12.50, 11.50, Centro 9.50, Pacífico. Suscríbete a tu pasión. Los partidos que más te gustan están en Bigs Plus por solo 6.99 al mes.